Gracias, señor presidente. Bueno, ante todo, para mí es un placer, ya lo sabéis, incluso con un punto de emoción, porque detrás de este conflicto ha habido huelgas de hambre, ha habido mucho dolor, ha habido mucho llanto y ha habido también mucha inteligencia, mucho esfuerzo de comunicación y, al final, se vio que la solución del diálogo, pero de un diálogo real, no de hablar del diálogo, de un diálogo real, de sentarse, de buscar soluciones, pues, al final, hablando se entiende la gente, no se pierde el tiempo. Y eso fue un gran debate, pero se acabó entrando por ese camino. Luego, gracias por estar aquí, gracias a la comisión por recibiros y gracias por vuestro testimonio, que ya es un testimonio conocido y admirado, en donde ya nadie se pone medallas. Nos quitamos todas las medallas y las medallas son de la Confederación Hidrográfica del Ebro, son de los regantes, son de los que lucharon por el río, que es el gran olvidado siempre en estas cosas, desde la zona alta, y que acaban haciendo con ustedes nada menos que un contrato de río, que sigue vigente. Bueno, pues, todo ese ejemplo de diálogo tiene otra cuestión que es ejemplar. Y es el modelo de regadío y de solución a los conflictos del regadío. Frente a las grandes presas que se predicaban como imposibles de no hacer, porque si no era el desastre para el regadío, se revincaban 35 hectómetros cúbicos o la muerte. Hoy, con tres hectómetros cúbicos, ustedes son los catedráticos que hacen la gestión del agua ejemplar y dicen, funciona, y además funciona en sequía. El matarrán era el lugar de máxima sensibilidad a las sequías, máxima. Hoy es el sistema más sólido frente a las sequías, el único que no entra en alerta, el único. Luego funciona con menos esfuerzos, con menos hormigón, con más inteligencia y con más diálogo. Luego, por tanto, yo lo que espero es que de ser un ejemplo interesante, las cosas no hay que copiar nunca, pero hay que aprender siempre. De ser un ejemplo interesante para Aragón, ya conocido, de ser un ejemplo interesante y seguido para la cuenca del Ebro, también conocido, pasa a ser un ejemplo a seguir a nivel de España. Y únicamente un deseo, un deseo a compartir con todos los grupos, que podemos hacerlo. Vamos a tener discrepancias en los presupuestos, claro que sí, enmiendas a la globalidad y tal, pero puede haber puntos significativos en donde nos pongamos de acuerdo y aprobemos cosas pequeñas, pero pedagógicamente muy interesantes. Esta puede ser una. Nada más. Gracias.